Lo vieron, disipó García y le sale para Peirone y esto vale, Peirone vale, Peirone vale, Peirone vale, Peirone Cántalo, 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 gol de San Lorenzo, gol de Peirone, goooooool Goooooool Al muchacho está habilitado esto vale, y Peirone a Moreno, Peirone a Moreno Y acá va Peirone, la última, la cambia y Moreno, la cambia y Moreno, lo va a hacer él, Peirone, Peirone, Peirone Goooooool Goooooool Goooooooool Gracias por ver el video.